Al menos tres candidatos al síndico municipal en la región de Tierra Caliente por el Partido Verde Ecologista de México, renunciaron a sus aspiraciones por amenazas personales, aseguró el dirigente estatal de este instituto político, Ernesto Núñez Aguilar. Desafortunadamente han pasado en dos o tres casos en el nivel de sindicaturas, ya lo dimos a conocer y lo cortito no hemos dicho municipios, porque no se trata de un tema de jiribillo o grilla política, no es un tema de preocupación real donde sí ha habido esa amenaza, es en Tierra Caliente. El líder del Verde Ecologista indicó que ya fueron sustituidos por otros candidatos y la situación fue informada en la Mesa de Gobernabilidad, que integran todos los partidos políticos, autoridades estatales, así como las electorales. Pues mira, ya se bajaron, desafortunadamente nos dijeron que seguirán ayudando a nuestro partido, pero se bajan de estas candidaturas. Ernesto Núñez Aguilar aseguró que de momento no van a pedir protección o seguridad personal para los candidatos al Senado o diputaciones federales del Verde Ecologista, quienes ya arrancaron campaña, al igual que el resto de los partidos políticos. Mira, de momento no tenemos planteado pedir alguna protección especial, porque sin lugar a dudas, Michoacán vivimos este problema latente. Querer decir que no existe es engañarnos, por eso hay que estar muy alerta, tiene que estar el gobierno del Estado en coordinación. Aunque se negó a dar a conocer los nombres de los tres municipios, Ernesto Núñez afirmó que en una de las demarcaciones van en alianza con el PRD para presidencias municipales. En lo federal, el Partido Verde va solo con candidatos externos, luego de que se cayó su coalición con el Frente a nivel estatal. Con imágenes de Juan Errejón, Xochitl Navacruz, Noti Video.